Muy buenos días y bienvenidos al pronóstico de Lidia para el día de hoy miércoles 6 de agosto de 2014. En el transcurso de las últimas horas se han intensificado las lluvias principalmente al oriente del territorio nacional, sobre los departamentos de Guainía y Baupés. También lluvias importantes se han registrado sobre sectores del Magdalena Medio, sectores de Córdoba, sur de Bolívar y sobre el departamento del Chocó. Para la ciudad de Bogotá en horas de la mañana prevalecerán las condiciones nubosas con lloviznas o llovias ligeras al oriente, centro y sur de la ciudad. Para las horas de la tarde se prevén un fortalecimiento de la nubosidad y lluvias dispersas de carácter ligero sobre amplios sectores de la ciudad y de la Sabara. En horas de la mañana se prevén condiciones de cielo mayormente nublado, las lluvias más importantes incluso con actividad eléctrica se prevén sobre los departamentos de Córdoba, sur de Bolívar, Antioquia y Chocó. Al oriente del país lluvias importantes sobre los departamentos de Arauca, Pichada y Guainía. En la región andina algunas lloviznas o llovias ligeras sobre el altiplano cundioviacense y zonas de montaña de Huila, Cauca y Nariño. En horas de la tarde se prevén condiciones de cielo mayormente nublado a nivel nacional, las lluvias más importantes sobre sectores del Magdalena Medio, amplios sectores de la región pacífica. Y al oriente del país lluvias incluso con actividad eléctrica sobre los departamentos de Casanare, Pichada, Guainía, Baupés, Amazonas y Caquetá. Lloviznas o llovias ligeras sobre sectores del altiplano cundioviacense y zonas de montaña de Huila, Cauca y Nariño. Las alertas vigentes para el día de hoy corresponden a los siguientes temas. Alerta roja por niveles altos en los ríos Inidia, amenaza alta de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos localizados en sectores de la región Andina y Caribe. Especial atención amerita a los parques nacionales naturales de la Sierra Nevada de Santa Marta e Isla Salamanca, al igual que sectores de la Reserva de los Rosales, el Ceibal, entre los departamentos de Atlántico, Bolívar y la Ciénaga Grande de Santa Marta. Alerta naranja por descenso importante de los niveles del río Magdalena, Cuencas Medias y Baja, situación que se presenta restricción de navegación, carga de pasajeros y en varios puntos. Alerta naranja por niveles altos en los ríos Guaviare y Meta, incluidos varios de sus afluentes. Alerta naranja por probabilidad de deslizamientos de tierra en varias áreas inestables y de alta pendiente localizadas en sectores de las regiones Orinoquía y Pacífica. Alerta naranja por amenaza moderada de ocurrencia de incendios desde la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos localizados en sectores de las regiones Andina y Caribe. Recuerden que para mayor información pueden visitar nuestro portal de internet www.ideam.gov.co o comunicarse con nosotros al teléfono 320-840-8570 o al 320-841-2346.